¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, quería contarles. Ayer una mamá muy linda me dijo, oye, me encantó el contenido que subiste sobre la felicidad, la importancia de educar los corazones de nuestros hijos. Y un grupo de mamás y yo estamos como muy preocupadas por ese tema, ¿no? No sé si pudieras un poco explicarlo un poco más, decirnos el cómo lograrlo y tal. Bueno, primero platicarles que hoy he estado aquí en la compu toda la mañana trabajando fuertemente en mi entrenamiento para mamás, Mamá 24-7 Educando en Equilibrio. Es un entrenamiento de tres meses en donde hablo justo de todos estos temas, ¿no? Y el cómo aterrizarlos en la vida diaria como mamás. Les va a encantar. O sea, yo creo que no hay ningún entrenamiento en el mercado que abarque de manera tan completa cuatro áreas vitales para ser una mamá más consciente, mamá más segura, ¿no? Que es inteligencia emocional, proyecto de vida, educación del temperamento y crianza según la edad. Ahí vamos a encontrar las respuestas a muchas cosas. Estará listo, si Dios quiere, en enero. Pero hoy quería hacer un video un poco más largo para poder explicar con más profundidad esto que decía, hablaba yo de la felicidad. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Educa su corazón, ¿no? Porque no puede haber felicidad sin amor. O sea, son dos elementos estrechamente vinculados. La felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, ¿no? En la medida que yo sé amar, podría amarme a mí mismo, podría amar a los demás. Podría pensar no solo en mi felicidad, sino también en la felicidad de los demás. Y yo lo que explicaba es que con lo que amamos es con la voluntad. O sea, el amor es un sentimiento y una decisión. Es decir, yo quiero quererte. Yo quiero tu felicidad. Yo quiero que estés bien. Es la decisión básica que daba Aristóteles hace tantísimos siglos. Quiero que estés bien. Entonces, para que yo quiera estar, que tú estés bien, tengo que salir de mí para encontrarme contigo. Y ese es un acto que realizamos con la voluntad. Entonces, como mamás, tenemos que enfocarnos en dos cosas muy importantes. Es inteligencia y voluntad. Dos facultades que nos hacen seres humanos. Inteligencia para que aprendan a pensar, a discernir, a reflexionar, a distinguir lo que les conviene y lo que no les conviene. Es decir, amueblar su cabeza. Porque una cabeza bien amueblada, es decir, una inteligencia bien formada, podrá iluminar a la voluntad y que la voluntad tome buenas decisiones. En la medida que nuestros hijos tomen buenas decisiones, tendrán una vida más plena, una vida más feliz, una vida más funcional. Por eso es tan importante que nos concentremos en eso, en esas dos cosas, ¿no? ayudarles a pensar, que aprendan a analizar, que sean personas más racionales, digamos. Y por otro lado, que aprendan a tomar buenas decisiones. Amar. Es que con la voluntad se ama, con la voluntad se decide, con la voluntad se elige un bien. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo yo educar la voluntad? Pues esta es la parte interesante. Pensemos que la voluntad es un músculo, ¿ok? Si yo quiero correr una carrera de 100 metros, pero jamás hago ejercicio, no voy a percorrerla. Si yo quiero tomar la decisión de amar, la decisión de elegir mejor para tener una vida más plena, pero nunca uso la voluntad, porque siempre me voy por la comodidad, por el sentimiento, por el placer, por el deseo, pues va a estar bien difícil. Entonces, ¿cuál sería el mejor gimnasio, digamos, de ese músculo, que es la voluntad? Practicar los hábitos buenos en casa. ¿Qué es un hábito? Es la repetición de actos. Si son actos buenos, será un hábito bueno. En la medida que esos actos son una constante en mi vida, es decir, ya se habituaron, ya me habitué a hacerlos, dejarán de ser actos y ya pasarán a ser un hábito. Por ejemplo, tender la cama todos los días, recoger tu ropa, levantarte a tiempo. Si yo voy implementando estos hábitos en casa con mis hijos, lo que estoy haciendo es fortaleciendo su voluntad, porque tender la cama todos los días cuesta trabajo. Arreglar tu cuarto cuesta trabajo. Levantarte a tiempo cuesta trabajo. Entonces, ahí está siendo un constante uso, uso de la voluntad. La voluntad se fortalece a través de los hábitos. Entonces, ya en otro momento podremos hablar un poco más de cómo implementar los hábitos, porque no se implementa un buen hábito en casa a base de sermones, a base de castigos, a base de... No, o sea, es muy bueno el ejemplo, el darles ese ejemplo que estamos nosotros llevando acá. Bueno, en nuestros hijos es importantísimo. Pero hay otras formas de hacerlo muchísimo más prácticas y ya se los platicaré en otro momento. Mientras, quiero dejar como muy establecida la importancia en casa de estas dos facultades que tienen nuestros hijos, potenciarlas. Enseñarles a pensar y enseñarles a decidir bien. Enseñarles a comprometerse. Enseñarles a salir de ellos mismos para pensar en el otro. Por supuesto, amarse a ellos, pero también amar, ¿no?, a los demás. No solo pensar en su felicidad, sino también pensar en la felicidad de los demás. Entonces, esas dos cosas, ¿no?, inteligencia y voluntad. Y por último, hábitos. Implementar hábitos en casa que también será, pues, esencial para tener una vida también incluso más sana, más disciplinada, con más estructura, con más orden. Pues nada, espero que esto haya sido de ayuda. Encantada de estar aquí para oír sus comentarios, oír sus dudas y desde luego invitarlas, invitarlas a formarse. Yo creo que la única manera, de verdad, se los digo, para lograr buenos resultados en casa, esa familia fuerte, esas relaciones con nuestros hijos seguras, ese ser, ese puerto seguro que nuestros hijos siempre van a necesitar, lo vamos a lograr trabajando en nosotras. Y ese trabajo personal es trabajar en nuestras cosas, lo que nos cuesta trabajo, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros, o sea, esos impulsos, el aprender a ser más controladas, el aprender a gestionar mejor nuestras emociones, el comunicarnos de manera más asertiva, el saber ser empáticas, el conectar con nuestros hijos, pero no solo eso, o sea, es que hay que trabajar en nosotros, pero también hay que tener los conocimientos, las técnicas para educar a nuestros hijos, técnicas de crianza, ¿no? O sea, saber cómo hacerlo. Son básicas estos dos elementos, o sea, no es solamente que yo sepa, o sea, yo trabajé en mí, sino que también aprenda las técnicas de crianza. Y de nada sirve aprender todas las técnicas de crianza, si yo soy una mamá impulsiva, agresiva, que grita, que agrede, de nada sirve. Entonces hay que lograr estos dos, dos factores, o sea, el trabajar en mí, en tener un buen control sobre mí misma y sobre muchas otras cosas de mí, y por otro lado aprender las técnicas. Ambas cosas son valiosísimas, o sea, como aprendo, si no aprendo las, ya me estoy enrollando muchísimo, si no aprendo las técnicas, de nada sirve que sea súper inteligente emocionalmente. Y al revés, ¿no? De nada sirve que sea súper inteligente emocionalmente si no sé las técnicas, si lo entienden, o sea, son 12 elementos vitales para lograr ser esas mamás en equilibrio que queremos ser. Pues ya fue larguísimo el video, pero bueno, espero que haya logrado transmitir esta inquietud de esta mamá y que por supuesto sea de utilidad para todos ustedes. Les mando un abrazote.